Buenas tardes, soy Guillermo Arduino, bienvenidos a mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Conmoción en el mundo entero por lo que pasó en el Líbano, sin duda, las imágenes mostraron realmente la devastación y la sorpresa por la magnitud de ello y el efecto, no solo a nivel físico, sino lo que pasa en esa sociedad en la ciudad de Beirut. Hay dos venezolanos que emigraron al Líbano en el 2016 y que están con nosotros en vivo en este momento. Son George y Juliana, a quien le agradecemos que nos acompañen. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Bien, gracias. Juliana, ¿cómo viviste el momento? ¿Cómo traduces en palabras esa circunstancia que se pudo haber vivido a través de un medio o a través de la vida real? En palabras indescriptibles. Yo jamás había pasado por un terremoto o algo parecido. Un sismo se queda muy pequeño ante esa situación. Venía del trabajo y reacciones de cinco minutos se extremeció mi cuerpo, el piso, las ventanas. Esto se va a estallar. A pesar de que vivimos a 20 minutos de Beirut. Y Juliana, ¿en ese momento qué pensaste que había pasado? Yo sentí como que si fuese una bomba, algo, un estruendo. Yo dije, nada, se cayó el mundo. Se cayó el libro. Y mi primera reacción, que no fue la debida, fue irme al balcón y gritar qué pasaba en árabe. Nadie respondía. No es como en Venezuela o en otra parte de Latinoamérica donde la gente sale al balcón y ya te están diciendo lo que está pasando. Pues no, un silencio absoluto. Y lo único que hice fue agarrar mi teléfono y llamar a mi esposo porque yo le dije, algo está pasando. Entonces él no contestaba, llamó a su tía que vive en el piso de arriba. Y ella me dice, ¿tú sentiste? Yo sí, ¿tú estás bien? Sí, sí, estoy en casa. Y me dice, algo pasó. ¿Dónde está George? Digo, en Beirut. Llámenlo. Porque si se sintió en Beirut, es que algo malo pasó. Él me contesta y me dice, ¿dónde estás? Y yo en la casa. Ya te llamo. De ahí no supe más, sino en dos minutos. Es decir, Juliana estaba ahí. Y George, ¿dónde estabas tú en el momento en que sucedió? ¿Y por qué no nos llevas a esa instancia y las circunstancias que lo rodean? Como dice recién Juliana. Yo estaba en mi trabajo. O sea, de la casa al trabajo necesitas alrededor de 25 minutos para llegar. El centro comercial donde yo trabajo está escaso 15, 20 minutos del puerto de Beirut. Fue algo indescriptible. Es algo que se te mueve todo. No sabes cómo reaccionar. No sabes qué es lo que está pasando. Ves gente que corre de un lado a otro. Estaba yo en la tienda, en una tienda de calzados, donde yo trabajo. Estábamos atendiendo a una clienta. La muchacha que trabaja conmigo. Estaba atendiéndola. Yo estaba detrás de la computadora. Y lo que sentí fue que se me estremeció el piso. Posterior a eso, lo que sentí fue otra explosión mucho más fuerte. Ahí sí dije, nada, se me va a caer todo encima. Porque lo que se escuchaba era como el romper de las galletas. Como que se estuviese rompiendo el concreto encima de mí. En ese momento lo que hicimos fue el instinto de, ¿cómo te puedo decir? Necesitas cerrar todo, necesitas trancar todo. Tienes que cerrar todos los breakers. Tienes que apagar todo porque tú no sabes qué es lo que está pasando. Y es tu responsabilidad. Quieres salir corriendo pero no quieres dejar todo abierto. Porque no sabes qué es lo que está pasando. Lo primero que se te pasa por la mente es una bomba. Algo está sucediendo. Hay algún conflicto. Salimos del centro comercial, toda la fachada del centro comercial destruida. Todos los vidrios en el piso. Es dantesco, es muy feo. Gente herida. Yo lo que hacía era rezar y darle mi teléfono a la muchacha que trabaja conmigo para que ella llamara a sus papás. Y que le dijera, mira papá, yo estoy aquí, venme a buscar. Una vez que ella hizo su llamada, yo llamé a mi esposa y de esa misma manera busqué un autobús, busqué el transporte público y me monté en el autobús para ir camino a casa. En la autopista, tú todo lo que ves a tu alrededor es destrucción. Todas las fachadas de todos los negocios destruidas. Todas, todas las fachadas. Y en ese transcurso, George, ¿te estabas alejando del epicentro de la explosión? Ya mientras me fui alejando, es fuerte porque ahí fue donde me di cuenta de la magnitud de la explosión. Una cosa que me pasó por alto fue cuando yo salí del centro comercial, lo que hice fue ver hacia el cielo, a ver qué había pasado, porque todos tenían la mirada hacia el cielo. Lo que había era una nube roja encima de nosotros. Eso me asustó mucho más porque pensé que había sido algún producto químico, algún gas. Tenemos el tema del coronavirus. Estás con tu tapabocas, lo que quieres es taparte más, no te quieres acercar a nadie. Todos los negocios, todas las fachadas de los negocios destruidas. Y mientras vas alejándote, vas viendo más fachadas destruidas. Tú dices, ¿cómo habrá sido la intensidad de esa explosión para que abarcara tanto? Claro, te paro un segundito, George. A ver, estás describiendo lo que veías, lo que sentías. Me gustaría saber qué era lo que oías. La gente, unos hablaban unas cosas, otros preguntaban. Había gente dentro del autobús llamando, los mismos choferes de los autobuses, llamándose unos a otros porque ellos en las paradas, la parada de los autobuses está mucho más cerca del puerto. Y ellos se decían entre sí, mira, mi autobús quedó destrozado. Yo sentí que mi autobús se levantó, otros autobuses que tú veías por la autopista, todos tenían vidrios rotos. La gente le decía al chofer, sube el volumen a la radio porque queremos saber qué es lo que están diciendo. En la radio todavía no habían dado ninguna noticia. Entonces era como que yo lo único que hice, a mí un amigo me preguntó, pero no filmaste, no tomaste una foto. Digo, mira, en ese momento lo menos que quería era filmar. En ese momento yo lo que quería era ver en mi teléfono, en Twitter, en algún medio de noticias, qué es lo que está sucediendo. Y una vez que llego a la casa, que estoy con mi esposa, que la abrazo... Te paro un segundito, George. A ver, te paro un segundito. Vamos a Juliana antes del encuentro. Una vez que fuiste al balcón y empezaste a decir en árabe qué pasó, ¿cuándo te enteras de lo que realmente había sucedido? ¿A través de qué medio y cómo fue? La familia. Me llamaron. Fue algo que el mundo entero supo antes de que yo me enterara que había sucedido porque, como dice George, en ese momento no te da la cabeza para pensar más allá. Mi reacción fue llamar a... O sea, yo estoy con la familia de mi esposo acá, pero yo no tengo mi familia acá. Mi reacción fue mi mamá. En ese momento yo la llamo, ella no atiende, y me empiezan a llamar personas desde Canadá, España, Miami. Me contestó un amigo que trabaja también en un noticiero en Miami y me dijo, Juliana, ¿todo bien? Y yo le respondo. En shock. Bueno, cuando te calmes, cualquier cosa, si podemos hablar, me encantaría hablar contigo, estoy en contacto. Así empezó. No paramos de hablar por teléfono, no hemos dormido en dos días la gente llamándote. Gente que te aparece, gente que tengo hasta más de 10, 20 años sin saber de ellas. Claro. Y la reacción fue esa. Me enteré por amistades, familia. ¿En algún momento se les cruzó por la cabeza que podía ser un ataque terrorista, por ejemplo? Sí. ¿Por qué? A ver, George, ¿por qué? Como bien es sabido, entre el Líbano y Israel siempre ha habido algo. Tensión. No sé, siempre ha habido tensión. El Líbano, a pesar de que es un país, mira, es muy lindo, muy mágico, muy seguro, porque a nivel social tienes mucha seguridad, tú no encuentras delincuencia en el Líbano. A nivel sociopolítico es tenso, vives en una tensa calma. No sabes qué va a pasar, escuchas de un lado lo que dicen, escuchas del otro lado lo que dicen, y eso te pone a ti tenso. A pensar que tarde o temprano pasa algo, porque también escuchas a la gente en la calle. Y claro, eso fue lo primero que se le viene a uno en la cabeza. Pasó algo, hubo un atentado, hubo una explosión, algo comenzó, tenemos que estar en la casa, tenemos que resguardarnos. Pero cuando ves la noticia, cuando ves lo que pasó, dices, Dios mío, yo estoy bien. A pesar de que estaba cerca, a pesar de que estaba ahí, yo estoy bien. O sea, doy gracias a Dios porque a mí, a mí y a mi familia no nos pasó nada. No sentimos, como quien dice, los efectos de esa explosión. Entonces, ahora que estamos hablando de la tensión, etcétera, etcétera, y ese clima contextual que nos tiene en alerta constantemente, a pesar de que el Líbano tiene un sistema de gobierno muy plural, general, el primer ministro es de una religión, los jefes de las cámaras son de otra. Es decir, desde el punto de vista estructural del gobierno y la constitución del país, buscan que haya un equilibrio. Entonces, a pesar de eso, sí, por la situación contextual y la ubicación geográfica del Líbano y la cuestión religiosa, hay siempre signos de pregunta y de una tensa calma, como decía recién Georges. Entonces, Juliana, ¿cuándo te enteras realmente qué había pasado? Porque al principio, cuando uno ve esa explosión, yo en el video, al ver que desde abajo explotaba como en forma programada, había estallido, pensé que había sido adrede y no un accidente. Pero después nos dicen que de hecho se trataba de un accidente, algo que se venía tratando de evitar desde hace tiempo. ¿Cuándo te enteraste de la naturaleza de las explosiones? Me entero cuando subimos a casa de la tía de mi esposo, que estábamos todos juntos viendo la noticia en árabe, porque lo conectan por televisión, que están diciendo que fue un depósito que tenía almacenado mucho tiempo en una sustancia tóxica, un nitrato de amonio, y que ocasiona esa explosión y esos gases. Y luego vimos unas noticias que vienen de Venezuela también, de unos químicos, de unas, si mal no recuerdo el nombre, de un químico en Venezuela que dice que son gases muy tóxicos, que eso si llega a llover puede ser metal. Al principio nos habían dicho que había sido una locura artificial. Ah, era incorrecto. No se supo a ciencia cierta lo que era la explosión, sino como dos, tres horas después. O sea, no había una versión oficial todavía, hasta que ellos evaluaron los hechos, los sucesos, y dieron a conocer qué fue la causa de la explosión. Y eso fue como a las 7 de la tarde, ¿no? Hora local. La explosión como a las 6 y cuarto, algo así. Claro. Esa noche debe haber sido terrible. ¿Cómo fue el encuentro entre ustedes dos, como decías, George, que llegaste a casa y ahí te encontraste con Juliana? ¿Por qué no vamos a ese momento? Yo lo que hice fue llegar, abrir la puerta. Nosotros tenemos un procedimiento con el tema del coronavirus. Usted tiene que quitar los zapatos, limpiar las manos, quitar el tapabocas, en fin. A mí se me olvidó todo ese proceso. Claro. Lo que hice fue agarrarla a ella, abrazarla y preguntarle, ¿estás bien? ¿No pasó nada? ¿Todo bien en casa? Ella me pregunta, ¿tú todo bien? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Qué sabes? Ella me cuenta la reacción que tuvo nuestro gato, porque nosotros tenemos un gato, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la reacción del gato? A ver. Guau. Él se enteró primero que nosotros. El procedimiento de llegar a casa, yo sí hice el procedimiento, secarles los zapatos, llegar a besar a mi gato, él siempre choca su cabecita conmigo. En fracciones de segundo, porque es más lo que me va a tardar en comentarlo, es colocar mi cartera encima de la mesa de la cocina y él darme el choquecito de la frente, y yo lo que siento es que él choca su frente y sin quererme rajulla y sale corriendo como un vampiro, así como... Y yo, pero, esos fueron dos, tres segundos a escuchar el boom. Ajá. Porque, claro, los gatos y los perros son más sensibles al sonido que el humano. Yo lo habré escuchado dos, tres segundos después. Yo no vi a tu luz como en 20 minutos. Es decir, que se dio la casualidad, además, que lo tuviera justo cara a cara al gato, porque si hubiera pasado antes, tal vez no lo hubieras visto correr y eso te da la pauta de que él tuvo una percepción mucho más temprana que lo que nosotros la podemos tener. Entonces, por 20 minutos tu luz desapareció y después vuelve toda la normalidad con él, ¿o no? Sí. Claro, él sí estaba muy nervioso, le costó salir del sitio. Lo encontré debajo del sofá, muy temeroso, así como que pasó. Y la única forma de llamarlo y que se calme es con su latita, que es su premio. Así fue y él se tranquilizó. Claro, ¿sabés que yo cuando cubro huracanes y tenemos a los reporteros en distintas zonas, recuerdo hablando con Carpen Hall, un reportero nuestro en Colombia, y yo preguntándole antes de que llegara un ciclón tropical, ahora que decimos Colombia estoy dudando si era Colombia, porque ciclones tropicales en Colombia no hay, pero él estaba con base en esa ciudad y yo le preguntaba qué veía con respecto a los animales y él me decía que las ovejas estaban subiendo a la cima de la colina antes de que el mal tiempo comenzara. Y ahí te dice que los animales tienen otro tipo de sensibilidad y de percepción y que es mayor, ¿no? Hablemos de la noche, 7 de la tarde, un par de horas más tarde, imagino que fue difícil dormir, ¿cómo transcurrieron esa noche? Puros mensajes de texto, puro Whatsapp, todos los amigos escribiéndonos, preguntándonos cómo están, todo bien, cómo está la familia, mis padres, sus padres, mi mamá no dejaba de llamarme, mi hermano que está en Venezuela, mi mamá y mi papá están allá, todos llamándonos, preguntándonos, nuestros tíos, todos, ¿cómo están ustedes? ¿cómo está todo? ¿cómo está la familia? ¿todo bien? Dijo mi esposa, amigos de años, llamándonos y preguntándonos. No paramos. ¿Ustedes cómo lo viven? Por ejemplo, Juliana, cuando te estás dando una ducha, cuando te levantás a la mañana, cuando te despertás en medio de la noche, ¿qué es lo que se siente? Una gran sosora. Sin mentir, tengo dos días con dolor de cabeza. Claro. No puedo dormir bien. Tengo como toda la expectativa. Claro. Siempre, como dice él, le doy gracias a Dios, porque esto es algún daño colateral, esto no es para buenos, para malos, si fue una negligencia, si no lo fue, nos pudo tocar a nosotros, así de sencillo. Y ni por lo menos comentaba la reacción de mi madre, cuando le estoy contando, porque ella todavía no ha visto la noticia, yo fui la que la llamé a decirle, mami, me pasó esto. ¿Dónde está tu mamá? En Venezuela. Ya le estoy contando y su reacción fue llorar. Y yo, mami, no te pongas a llorar, yo te estoy contando para sentirme que estoy cerca de ti. Y me dices que ese es el tema, estamos tan lejos, y no poder estar ahí contigo y saber que pudiste ser tú, me causa un estrés, una sensación. Entonces, hay que poder, ella dice, hay que estar en cadena de la acción y yo le dije, mami, tranquila. Yo me estoy preguntando ahora, ustedes saben lo que es el PTSD, ¿no? El síndrome de estrés postraumático. La situación que ustedes vieron es un trauma. Y tal vez, ahora no vean ninguna evidencia de ello, pero a lo largo del tiempo, tal vez años, puede que surja algo que manifieste esta experiencia tan traumática. Por lo tanto, me parece que la verbalización, la comunicación con respecto a lo que pasó y el vivirlo con total honestidad y no tratar de ocultar lo que pasó va a ser muy importante. Pero, auditivamente, ¿existe algo, por ejemplo, en la mente de ustedes? ¿Se les repite el sonido de la explosión? ¿Se les repite la experiencia de la onda expansiva? Si cierran los ojos y están en un momento como en la soledad absoluta, ¿es un momento de tranquilidad o hay esa incertidumbre que puede provocar una situación tan traumática como esta? No, sí la hay. Todavía sientes el temor. De hecho, yo no había caído en cuenta de todo lo que había pasado, sino cuando me metí ayer en la noche a bañar. Yo siempre me tomo mi baño antes de acostarme a dormir. Y mi esposa siempre me dice, tú sí tardas cuando te metes a bañar. Yo sí, normalmente me tardo alrededor de 15 minutos. Me gusta relajarme, es mi baño. Yo creo que el baño de ayer fue el baño más rápido que yo me he podido dar. Yo en cinco minutos salí del baño porque sentía como que esto se va a repetir, tengo que salir rápido, tengo que vestir mi baño, tengo que vestirme, no mi pijama, me va a poner un short, algo que si pasa algo, yo estoy vestido. Y durante todo el día de hoy, todo el día de ayer también, ayer en la mañana, hoy en la mañana, ayer miércoles, hoy es jueves, durante el día de ayer y el día de hoy fue lo mismo. Como fue, cada pequeño sonido que escuchas, cada mueble del vecino, los muebles, sientes que pasa algo. Entonces, mi reacción es asomarme por el balcón y ver hacia el puerto, porque el apartamento de nosotros da toda la costa del Líbano. Y nosotros tenemos toda la vista hacia el puerto del Líbano, todo lo que es Beirut. Entonces, claro, tú escuchas algo, te asomas por el balcón y ves, ah, no, no pasa nada. Y vuelves otra vez a tu casa. Quiero tomar un paréntesis de George. Él es una persona súper nerviosa, ¿ok? Lo tomó muy bien. Pero él es una persona insistente. Y hace un mes, él me dice, donde nosotros vivíamos, vivíamos en Beirut. Hace un mes nos mudamos, exactamente. Mañana nueve, se cumple un mes. Exacto. Y él me dice, vámonos lo más pronto posible, vamos a ir al apartamento, porque el apartamento en donde vivíamos, los dueños quieren venderlo. Y le digo, bueno, no importa, vamos a darle una prórroga, vamos a esperar a ver qué sucede por el tema del coronavirus, vamos a ver, vamos a quedarnos un tiempo más, vamos a darle con calma, no, 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 vámonos ya, vámonos ya, a Tabarja, es donde estamos ahorita. Y este fue nuestro punto de inicio cuando llegamos a Lima. Tabarja es bellísimo, tienes una vista al mar espectacular. Entonces, George, cuando estábamos en la casa de la tía, viendo las noticias, él me dice, miren lo que nos manda el vecino, del otro apartamento. Y yo, cuando veo las ventanas, se aislaron, y quedaron como puertas partientes en el edificio. El marco, el marco de la ventana se fue, hacia afuera. Entonces, yo le dije a él, yo soy nerviosa, no tanto como al vivo. No sabe lo que hace, porque imagínate, yo estar sola en el apartamento, no sé qué hubiera, si yo salía aquí a pegar gritos que había pasado, no me quería imaginar allá. No, no me lo imagino. Tengo un compañero de trabajo que él vive por donde nosotros vivíamos antes y él me mandó un video de cómo quedó toda esa zona y los locales comerciales, todo destruido. Me imagino. Esto va a ser difícil de superar y me imagino que tal vez una buena medida sea no ver más los videos de la explosión. Porque, a medida que pasan los años, a mí me pasa eso. Cuando son situaciones tan traumáticas, evito repetirlas en forma voluntaria, ¿no? Recuerdo hace muchos años una niña cayó de un piso 15 cuando yo estaba en el elevador en la casa de mi hermana y ese ruido y esos gritos de la persona que la vio caer me acompañaron durante muchos años. Hasta que después se fue. Cada vez que había un grito me llevaba a ese momento. Y después se fue. Eso pasó hace como 30 y pico de años. Y después solo se fue alejando de mí esa sensación. Me parece que en este caso va a ser lo mismo. Pero, sin duda, ustedes, esta memoria, esta instancia los va a acompañar toda la vida. Nos alegramos que estén bien. Esperemos que se reconstruya la esperanza de un país tan bonito como el Liban, una ciudad tan linda como Beirut. Una cultura tan interesante y tan rica. Y que esto, afortunadamente, queda claro que no es una cuestión de ataques, sino que fue una cuestión accidental para que no encienda cuestiones periféricas que nada tienen que ver con los intereses de la gente común como ustedes y nosotros. Así que, la verdad, Juliana y George, les agradecemos muchísimo y les deseamos lo mejor. A seguir adelante y un beso grande a Toulouse también. Gracias, Guillermo. Y así terminamos con esa sonrisa de ellos. Y gracias por habernos acompañado en Encuentro Digital CNN desde la ciudad de Atlanta. Soy Guillermo Arduino. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.